Hola a todos, ¿cómo están? Como siempre espero que estén muy bien, les cuento que yo también estoy muy bien, muchas gracias por preguntar. Y en el video de hoy les voy a mostrar cómo pueden hacer un mastering completo a través de Lander.com Les voy a explicar paso a paso todo lo que se debe hacer previamente a empezar el mastering. Luego de esto vamos a hacer la comparación de las tres opciones que nos da Lander en cuanto al mastering, es decir, intensidad baja, intensidad media e intensidad alta versus una canción que no tiene mastering. Si se quedan hasta el final del video les voy a regalar dos mastering en formato WAV para que mastericen sus mezclas, sus remix, sus canciones, lo que quieran masterizar, lo pueden masterizar en formato WAV de alta calidad. Así que arranquemos con el video. Bueno señores, les voy a mostrar cómo es el proceso de mastering y también luego vamos a comparar todos los mastering que nos permite Lander.com. Entonces, primero, muy importante, para enviar a masterizar a Lander, ellos nos piden, igual cualquier ingeniero de sonido nos va a pedir, que nuestra grabación, es decir, que nuestro mix, que es lo que tengo aquí, es un trabajo que vengo desarrollando ya desde hace un tiempito, que esto en general tenga menos seis decibeles para que la masterización no salga saturada, es decir, si yo les envío algo que esté a menos tres o a menos uno, probablemente lo que la masterización no va a salir bien, tal vez no salga saturada, pero no va a sacarle todo el provecho a nuestra mezcla. Otra cosa importante es que nuestra mezcla esté bien, es decir, el mastering no hace milagros, hay que también, es un conjunto de todo, es un conjunto de una buena mezcla y de un buen mastering. Además, los sonidos que utilicemos, así los hayamos creado o los hayamos sacado de librerías, pues tienen que ser sonidos en alta calidad para que nuestra canción también, para que nuestro producto esté en alta calidad. Otra cosa al preparar nuestra mezcla lista para masterizar, debemos quitar, por ejemplo, aquí tengo, estos son ecualizadores, los voy a quitar, hay que quitar ecualizadores, hay que quitar compresores, hay que quitar todo lo que haga parte del mastering, porque la ecualización y la compresión técnicamente va a ser parte del mastering, entonces todo esto lo quitamos y dejamos solamente lo que nosotros vamos a utilizar. Algunos ingenieros, algunos ingenieros, o sea, ellos piden que quitemos todas las automatizaciones, ellos son los que ponen las automatizaciones y los que nos dejan la canción a punto. En este caso, yo preferiría dejar las automatizaciones para que el software solamente interprete el sonido, que es lo que finalmente yo quiero. Entonces lo que voy a hacer es exportar esto, vamos a exportarlo, vamos a sacar un bound, y lo voy a exportar en formato IVE. Este es un formato sin compresión, de muchísima calidad, que nos va a permitir sacar lo mejor de nuestro sonido, 24 VIGS, 44.000 en la frecuencia de muestreo, y listo. Lo voy a crear así. Aquí me pregunta dónde lo quiero guardar, voy a guardarlo en el escritorio, le puse Actitude, todavía no lo he terminado y todavía no le he puesto nombre a esta canción, por lo pronto voy a dejarlo con Actitude. Y me dice que ya tengo una, que si deseo reemplazarla, entonces como ya la tengo y la exporté de la misma manera que les acabo de mostrar, le voy a decir que no, la cancelé. Ahora nos vamos para Lander.com, Lander.com, y nos va a aparecer esta ventana, así que dice suelta las pistas aquí, entonces le dan clic aquí o las arrastran, en este caso yo utilicé Actitude.Aid, que es el formato sin compresión, la cargo, esto va a tardar, aquí ya la cargué, esto tarda dependiendo de la canción, pero al promedio más o menos 20 minutos puede tardar la masterización. Él me va a dar tres opciones, me va a decir baja, media y alta, entonces yo puedo comparar, y si quiero una, pues le digo, si quiero baja, por ejemplo, vamos a escuchar baja. También me va a decir cómo va a sonar la media, y cómo va a sonar la alta. Y yo guardo la que quiera guardar, y listo. Y aquí puedo descargarla en el formato que yo haya seleccionado previamente, puedo seleccionar MP3 de baja calidad, MP3 de alta calidad, WAP y WAP de alta calidad. El WAP de por sí ya tiene una calidad óptima, el MP3 de alta calidad también tiene una calidad muy buena, y pues el WAP de alta calidad ya tiene un costo un poco más elevado, pero también vale mucho la pena. Entonces aquí tengo en Adobe Audition las cuatro versiones. Tengo una versión sin masterizar, que básicamente es tomar todo esto, cuadrar volúmenes, poner compresores, poner limitadores, y grabarla, guardarla así, tal cual. La guardé en formato IVE, para que tenga alta calidad, y esté sin compresión, y podemos hacer una comparación un poco más equilibrada. Entonces vamos a escuchar cómo suena la canción sin mastering, es decir, solamente subiendo volúmenes, poniendo compresores, limitadores, y por ahí uno que otro ecualizador. Antes de escuchar estas cuatro masterizaciones, les recomiendo que si ustedes tienen unos buenos audífonos, pues los conecten, si tienen un buen monitor, los conecten. Yo estoy monitoreando con mi Sennheiser HD25, para poder escuchar a profundidad cada uno de los mastering, y poder observar las diferencias. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí sí ya hay una diferencia un poco grande, porque a medida que la canción va creciendo, pues va tomando más cuerpo, porque van entrando más instrumentos, y ya nuestro mastering se está quedando un poco corto, con respecto al alto, y vamos a escucharlo con respecto al medio. También lo escuchamos un poco. El volumen creería que está al mismo nivel, pero el cuerpo de la canción, los instrumentos, ya se empiezan a tomar cada uno una posición diferente. Bueno, aquí ya entra una parte fuerte en la canción, y podemos hacer una buena comparación. Empezamos con el bajo. Versus el nuestro. Bueno, aquí ya hay una diferencia grande. Vamos a anotar otra vez los dos sonidos. Este es el nuestro, sin masterizar. Este es el master in bajo de Lander. Aquí se escucha pues cada uno como por su lado, y aquí ya mucho más uniforme, y supondría que aquí en el medio, se va a escuchar mucho mejor. VERSUS el nuestro. Medio. Medio versus alto. no sé ustedes pero con los en geyser se escucha un bajo impresionante me gusta mucho como suena de hecho me gusta más el alto que el medio aunque si notan el volumen es igual aquí está el nivel las dos están a menos 3 decibeles obviamente tiene más compresión este que este bueno se dieron cuenta que el lander es una opción muy buena para masterizar nuestros trabajos ya sean originales o remix o todo lo que estemos haciendo y darles ese sonido profesional que estamos buscando como les había dicho al inicio del vídeo les voy a regalar dos mastering en WAP para que ustedes comiencen a masterizar sus trabajos así que para poder tener acceso a estos dos mastering gratis lo único que tienen que hacer es en la descripción de este vídeo les voy a dejar un link darle click y seguir los pasos ya saben cómo hacerlo saben que el volumen tienen que dejar un espacio para que el mastering haga lo suyo y listo bueno señores déjenme sus comentarios sobre este tema que les pareció lander que les parece esta opción hagan la prueba cuenten de cómo les fue qué resultados arrojaron muchas gracias por comentar no olviden darle like a este vídeo compartirlo con sus amigos con los que crean que necesitan un servicio de masterización si no estás suscrito a este canal pues suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo chao pues y